La semana que yo bailo no es cierto, oye, ya se llama. En todos los barrios, en todos los barrios, en la zona donde María te bendice. Chibru, 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 chibru. Pero tu fulgamos, si tú me escuchó una canción, un grito muy abrazo que viene una vez, pero no me lo he seguido. ¡Arriba! Arriba! Tu le pide que haya pasito, el gusano se murió ¡És algo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, no quédate! ¡Ahora sí que vuelva a ir a ver! ¡Está rompiendo! ¡Me voy a ir! ¡Echo! ¡Ey! ¡Echo! ¡Vosé! ¡Suare! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Y ¡Contagión de estudios! ¡Equid! ¡Equidlo con amor y una vez se ve pego! ¡Un miedo de todo larga y la cintura se movió! ¡Y un sueño a la sol! ¡Golce! 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 Tic tu, chiquitú, chiquitú La primera brítmica ya pasó, el gusano se murió 10, 6, 8 7, 6, 7 y suena el otro espacio, ok Tic tu, chiquitú, chiquitú, chiquitú Tic tu, chiquitú, chiquitú Tic tu, chiquitú, chiquitú Tic tu, chiquitú, chiquitú Tic tu, chiquitú Bueno, 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 bueno Ahora comenzaré a dar el paso del chiquitú Solamente el del que a la derecha y sigue a la izquierda A la derecha y sigue a la derecha y sigue a la luna Cuéntete! Derecha! 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 Cuelo! Cuelo! ¡Atención! ¡Atención! Cuelo! ¡Huera! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal!